Sucedió en pleno San Valentín y lo que parecía ser una velada romántica y única entre una mujer y su amante se convirtió rápidamente en una situación casi dramática. Cuando se encontraban dando rienda suelta a su pasión, el marido de la mujer, tercero en discordia, llegó a casa para, muy lejos de lo que podría esperar en su ideal del día de los enamorados, descubrir la infidelidad de su esposa. En ese instante, el miedo a una represalia por parte este, enfurecido, motivó que el amante saliese corriendo sin pensárselo dos veces y, completamente desnudo, comenzara a escalar por la fachada de un tercer piso en China. En plena huida, los nervios y la temeridad de lo que intentaba propiciaron que, como era de esperar, perdiese el agarre y acabase dándose un gran golpe en el suelo.